¿Por qué irse en este momento? Es un momento en que la Universidad está en su esplendor. Es un momento en que la Universidad del Norte ha llegado a algunos niveles de calidad admirables en el país e internacionalmente, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio, lo dicen los agentes internacionales. Y uno tiene que ver también, en ese momento de retiro, uno tiene que ver muy bien la entidad como está para que lo que prosiga se haga sobre fundamentos ya sólidos. Yo cuento que los fundamentos de la Universidad no son muy sólidos, son institucionales y de una gran fortaleza. Es un buen momento para que realmente haya un cambio, otra perspectiva, otra manera de ver las cosas y otra persona que dirige a los destinos de la Universidad. Yo durante estos años, ayer un estudiante veterano me decía, pero rector, si yo no soy estudiante de la Universidad, sino que asisto a unos cursos de extensión que usted da, me decía, usted nos empezó en el 85, 1985, o sea, yo llevaba 5 años de rector. Entonces, yo siempre he sido un profesor. Nunca me he apartado de la cátedra. He sido profesor de pregrado y continúo siendo profesor de historia, para personas y profesionales y gente de afuera, profesor de posgrado. Y entonces, realmente, lo raizal en mí está en ser profesor y escribir con base en lo que investigo. Entonces, yo soy un académico. Por eso, esta sería mi respuesta, porque yo soy un académico. Yo comenzaría por algo que está muy, digamos, en el alma mía. Los estudiantes. El legado más importante de una universidad, y de la Universidad del Norte, porque me lo propuse además, es que los estudiantes que estén ahí, y los que continúen, y los que ya se graduaron, que también siguen aprendiendo, y por eso son estudiantes de posgrados y doctores, esos estudiantes sean el núcleo, como yo lo he señalado siempre, de toda la preocupación de la vida universitaria, tanto de la administración, como la vida académica, como también del consejo directivo. La figura central de una universidad no es el rector, no es el consejo directivo. La figura central de una universidad son profesores y estudiantes. Y así nació la universidad en la Edad Media, y hoy continúa siendo así. Y si cambian mucho los sistemas y las formas de enseñar, y serán virtuales, o de pronto habrá campus más pequeños, no importa. Siempre habrá un profesor y siempre habrá un estudiante. Entonces mi legado es que yo abrí las puertas más y más al estudiantado de bajos recursos. No solamente al estudiante en general que quiere aprender, y que tiene mente brillante, sino al que tiene mente brillante, pero no tiene recursos económicos. Entonces para ellos, desde hace más de 20 años, creamos programas para que estudiantes que de verdad ni podían soñar con poner un pie en lo que se nota, porque las matriculas son costosas, desde el punto de vista del promedio de la costa, no desde el punto de vista nacional, porque en Bogotá las matriculas son más caras, que ese estudiante pudiera llegar y que no fuera óbice, no fuera obstáculo el que no tiene recursos. No me parece que es una desigualdad que no se puede propiciar en Colombia, que hay que ir arreglando ese problema. Bueno, entonces hicimos un fondo hermoso que se llama Roble Amarillo, para aquellos estudiantes que demostraran los mejores puntajes. Y empezamos dando 15 becas, con unos recursos de la misma universidad. Pero hemos entusiasmado tanto a la gente, que ya no te lo podía contar. Empresas, familias particulares, egresados de la universidad, gente anónima que no quiere que se les mencionen, que están donando, que están dando. Entonces, qué maravilloso tener tantos amigos de la universidad que se han aunado a ese esfuerzo que ya viene desde hace 20 años. Y si eso, si a ellos se añade, que al Estado se le ocurrió hace 3, 4 años, que hubiera unos recursos que se llaman ser pilo paga, pues entonces la universidad lo que ha hecho es encontrar un mayor apoyo en lo que ya venía haciendo, pero con más recursos. Y eso me tiene contentísimo. Porque yo, como educador, yo soy un creyente del ser humano y del capital humano. Esa es mi mayor creencia. Y el capital humano son los estudiantes, por supuesto, a quienes enfocamos todos nuestros esfuerzos, y el profesor a quien enfocamos un tipo de esfuerzo para que llegue al estudio. Bueno, sí, ha habido una inducción. Hemos inducido una serie de cambios y esquemas y de formas de entender la vida académica, la enseñanza y la investigación. Y uno de esos, a los que quisiera referirme, es en el campo de la competencia intelectual, las personas se le salen por sus propios méritos. Entonces, en la Universidad del Norte, y ese es el mensaje que siempre he estado dando, las personas no son porque tú vienes de acá, o porque vienes recomendado de allá, o por qué. No, por tus méritos. Si por tus méritos logras ser un profesor, si por tus méritos logras sacar muy altos puntajes, la universidad te ofrece muchas más ventajas y mucho más beneficios. Entonces, yo creo que ahí está el meollo de la cuestión. La meritocracia, que así como en la antigua Grecia se hablaba de la democracia, que es la fuerza de las poblaciones, aquí es la fuerza del mérito. Y eso es lo que hemos, siempre, pero lo hemos inducido. Es decir, nosotros no hemos dejado eso silvestre, sino que ha sido un propósito de todos los días, de los planes de desarrollo. Entonces, mire, enfoquémonos mucho en los estudiantes, enfoquémonos mucho en los profesores, y que esos mejores profesores y esos mejores estudiantes lleguen a ocupar los sitios de más brillo, y de más resplandor, precisamente porque son muy buenos, porque sobresalen. Entonces, se premia a los mejores. A los que no son tan buenos, no se les va a castigar, sino se les va a decir, miren, tienen que fijarse en metas más altas, porque en la Universidad del Norte no castigamos a la gente. El castigo de muchas universidades, lo tengo que decir de manera muy modesta, es la famosa fuga de personas, fuga de cerebro de profesores, porque no les cayó bien, o porque no tienen que pagarles, o porque no quieren pagarles bien a los profesores, o también la deserción. Hay deserción académica y hay deserción económica. Nosotros, en deserción económica, buscamos la forma de que el estudiante no tenga que irse por problemas económicos. Eso está garantizado. Y por deserción académica, buscamos la forma de que el estudiante, que tiene problemas, repase, vuelva a hacer un curso, le ayudamos para que... No hay que regalarle las notas, eso no se puede. Pero sí hay que ayudar al estudiante, porque en eso consiste la pedagogía, ayudar y conducir. Bueno, fíjate, yo que soy filósofo de formación y que llegué a la universidad hace 37 años, no comencé creando un programa de filosofía, ni comencé creando un departamento de filosofía. Bueno, ya había un programa, un departamento de humanidades, pero no comencé creando, porque me parecía que había que hacer un avance de un fortalecimiento estructural de la universidad. Yo encontré una universidad de ingeniería, no eran tantas como las de ahora, poco de estar ahí, en ese momento, cuando yo llegué, ya tú no estabas, pero acabas de estar. una universidad donde había salud, estudios de medicina, de enfermería, psicología, pero yo fui avanzando en un, ese es también un proyecto inducido, un propósito, en fortalecer cada vez más las humanidades. E hicimos hace el año, llevaba yo 7 años de rector, hicimos un programa de fortalecimiento de las humanidades y las ciencias sociales en todos los programas de la universidad, de manera tal que, en los primeros semestres, todos los estudiantes tenían que pasar por el estudio de la filosofía o por el estudio de la literatura o por el estudio de la historia y de las ciencias humanas. Solamente, hasta hace 4 o 5 años, ya dijimos, bueno, la universidad está preparada, ya tiene una infraestructura, no solamente en cuanto a edificios, sino también un capital humano y un conjunto de profesores preparados, también con un doctorado, para que pensemos nosotros, bueno, pero también es un buen momento para que nos dediquemos a hacer una armonía entre las distintas carreras y hagamos específicamente una carrera de filosofía y un posgrado de filosofía que existe en ese momento, que es una maestría. Entonces, fue un proceso pausado y muy planificado, no fue porque el rector que llegó ya inventó entonces, no, no, es porque yo creo, realmente yo creo en el tiempo. Miren, la educación es un proceso de largo tiempo, de largo plazo, no es de mañana. A veces uno encuentra que le están diciendo, no, pero es que queremos profesionales, claro, las universidades las podemos formar, pero ese no es el objetivo. Si lo formamos porque hay un desarrollo minero y se necesita sacar rápidamente con una especialización, un conjunto de especialistas en minería, pues se hará, se hará ese año de especialización minera o especialización en petróleo. Pero la educación es una tarea de largo plazo. Fíjate que ahora en la Universidad del Mundo y Colombia está metida ya ahí y la Universidad del Norte también, ahora la carrera universitaria o la vida universitaria es larga. Son cuatro años de pregrado, doce años de maestría, tres años de doctorado, eso es largo. Y ya todo el mundo está entrando en eso, ya todos los estudiantes están conscientes de que al empezar pregrado ya tienen que ir pensando en una maestría. y muchos, yo no voy a decir que muchísimos porque todavía estamos en un país que necesita más esa conciencia social acerca de los doctorados, pero muchos, algunos o muchos de ellos están pensando ya en sus doctorados, sea aquí en Colombia o sea fuera del país. Yo ya estaba haciendo un ejercicio de planificación con la gente de la universidad hace un mes o mes y medio y yo les decía, miren, la universidad hacia la que queremos ir cada vez más es no solamente esta que tiene unas grandes fortalezas, sino una universidad donde haya una mayor conexión entre las artes y las tecnologías. Entonces estoy hablando de una zona grandísima del conocimiento que es el arte y las artes son muchas cosas. Hay artes escénicas, hay, además ya tenemos un programa de música, hay las musicales, hay también las de teatro, hay también las visuales, hay también, y hoy día a los jóvenes les gusta mucho meterse en estos campos, hay las gráficas, es decir, yo quisiera, pero lo voy a dejar apenas comenzado, pero yo quisiera que la universidad también tuviera en cuenta ese futuro eso, que es un campo enorme de desarrollo humano, porque hoy día todo entra por la imagen también, o la mayor parte de las cosas entra por la imagen, después puedo referirme un poco a la relación entre imagen y palabra y letra, pero las cosas entran por la imagen, entonces hay que enseñar a la gente que incluso la tecnología es bendita para que la imagen sea mucho mejor capturada, ¿cómo no vamos a decir cosas maravillosas de estas grandes series de televisión y estas grandes películas que atraen tanto a la gente? ¿Por qué? Porque son desarrolladas con una tecnología de la imagen fabulosa, entonces eso me queda faltando y yo quisiera que la universidad marchara también, no solamente ahí, sino marchara hacia allá, hacia ese horizonte de la imaginación, de la imagen y de las artes, sea el momento para hacer un reconocimiento a Leraldo por estos nexos que tenemos en el debate público porque las grandes debates que estamos haciendo en la ciudad salen en Leraldo y en las páginas Leraldo y gracias a ti y a todos los periodistas que nos acompañan y a toda la gente tuya porque han sido un canal para que nosotros podamos decir lo que pensamos y lo que resulta de las investigaciones en ciencia política, en derecho, también en territorio, es decir, y no acabaría, no más hablar de lo que pasó en la carrera 50, nosotros que no tenemos un programa de arqueología de pregrado ni de posgrado pero tenemos un departamento o un área grandísima de investigaciones arqueológicas que vienen desde los años 70 con Carlos Angulo Valdés, encontramos nuestros investigadores en arqueología han encontrado unas maravillas que ustedes acaban de publicar el domingo en la carrera 50 y han encontrado que Barranquilla es más antiguo de lo que pensamos, eso es un debate público, el debate público no puede ser solamente la política, el río, que también lo es y la universidad ha estado desde el año 82 en el debate del río y desafortunadamente en el 2013 no nos dejaron seguir con el laboratorio hidráulico, pero nosotros estamos preparados para, y lo vamos a hacer porque estamos para presentar próximamente un observatorio, un observatorio de las condiciones del río Magdalena y un observatorio del canal de acceso para que la universidad no solamente haga debate político, haga debate sobre gobernanza, haga debate sobre cuestiones de la juventud o de la sociedad o del posconflicto, sino haga debates también sobre el puerto de Barranquilla, las tecnologías que se están empleando las que deben ser y en eso, eso cuando menciono lo del debate, no, es que la universidad es un centro de pensamiento per se, si no dijéramos eso, entonces uno diría, no, y todos esos doctores que están ahí, la universidad que tiene el 99% de su profesorado con título de máster y con título de doctor y cuando uno se forma en esas niveles de máster y doctor, uno sabe que uno tiene que investigar, viene a investigar para quedarse dando clases solamente, digamos, con un grupo pequeño, no, uno refuerza esa interacción con estudiantes, pero para que haya una pertenencia de lo que uno está diciendo y una pertenencia de lo que uno está investigando y la pertenencia consiste en gran parte, no únicamente, en el debate público, también está el debate académico, porque es que hoy día es muy compleja la globalización del conocimiento, uno no puede reducirse solamente los problemas de la parroquia o de la localidad, que son importantísimos, claro, y la universidad seguirá estando ahí, pero también uno tiene que estar presente en los grandes debates internacionales, porque la universidad tiene que decir muchas cosas y las está diciendo a través de las redes de expertos internacionales, nosotros como no vamos a hablar o no vamos a investigar en los campos de la salud, donde hay tantas cosas para decir de enfermedades tropicales, enfermedades tropicales los alemanes son destacadísimos, pero nosotros somos el centro, porque somos en el trópico, ¿cómo no vamos a decir nosotros y a estar dentro de esas redes? ¿Cómo no vamos a estar nosotros en redes de tecnología, por ejemplo, de inteligencia artificial? Nosotros tenemos uno o dos procesos muy importantes en Stanford, están investigando de lo más avanzado con recursos de entidades y organismos internacionales que son grandísimos, están investigando en inteligencia artificial. Probablemente eso todavía no tengamos los capitales y los recursos para hacerlo en Colombia, pero va a llegar un momento y así te podría avanzar la universidad, la investigación, lo que hacemos ahí, lo que dialogamos con la prensa, lo que dialogamos con los políticos, ese es el debate público, la universidad es una permanente deliberación, la universidad que no haga eso no es tampoco una universidad, porque la universidad es deliberante. Con una mirada retrospectiva yo diría esto, cuando llegué a hacer mis estudios en Francia, en Barranquilla no había agua, no llevaba el agua a las casas, se iba a la luz cada rato, uno iba a hablar por teléfono y tenía que poner el teléfono y la bocina al lado hasta que diera tono. Esos son elementos del servicio público que uno dice increíble, yo venir de Francia y llegar a Barranquilla y yo me deprimí. Entonces, a mí me ha tocado ser un observador privilegiado del desarrollo de Barranquilla y la universidad del norte lo ha sido. Barranquilla ha ido así en los años 80, muy regular, en los años 90 con una serie de problemas también de gobernabilidad y el producto ha empezado a despegar con mayor estabilidad en la gobernanza y en el gobierno y mayor responsabilidad. Entonces, uno ha empezado a notar la universidad del norte no declinó, la universidad siempre fue ascendente, por fortuna, también por esfuerzo y también por dedicación nuestra y Barranquilla nos hemos ido encontrando. La universidad que nunca se jodió en su esfuerzo y nunca echó para atrás, la ciudad iba para abajo pero la ciudad se fue modernizando y hoy podemos hablar de igual y igual. Ahora sí, la universidad que es muy tecnológica, lo dice un humanista, pero la universidad es muy tecnológica, es decir, maneja muchos sistemas de información, muchos sistemas tecnologizados y computarizados porque es muy moderno en esto, tiene una base para conversar y decir, miren, lo que ustedes están haciendo en materia de redes electrónicas en la ciudad no está llegando a toda la gente, ¿por qué no usamos más antenas? ¿por qué no hacemos más sistemas de alarmas y de prevención? Eso es todo un debate tecnológico también y la universidad lo está haciendo con la ciudad. Entonces, ¿qué encuentro de ahora? Ya estamos muy lejos de esa barranquilla afortunadamente, de esa barranquilla de los años 70 y 80 ya estamos muy lejos, pero hace falta, hace falta mucho más porque realmente yo echo de menos, yo echo de menos y no voy a decir porque estudié en Francia porque ya de Francia me volví hace 30 y 40 años, he vuelto mucho y a Europa también, pero, y he seguido mucho de cerca la educación en Europa y en los Estados Unidos y también presencialmente porque he sido invitado muchísimas veces a universidades de esos países, pero uno encuentra que en la ciudad no hay todavía una convivencia no solamente pacífica sino también más ilustrada, más disciplinada, una mayor convivencia y nosotros pensamos que la convivencia es estar alegre y estar alegre es con todo el mundo, pero la convivencia también se hace dentro de una disciplina social y yo echo mucho de menos la disciplina social en barranquilla. Yo creo que los semáforos o si tú quieres las fiestas donde uno molesta a los demás o también los encuentros sociales o también el trabajo productivo o también la vida de la calle tiene que ser cada día con más disciplina, con más orden y en barranquilla no hay suficiente orden todavía. En barranquilla sufrimos mucho de que la gente cuando llueve bota las cosas a la calle. En barranquilla hace falta todavía que tengamos conciencia, más conciencia de que la ciudad nos pertenece, que no le pertenece al alcalde, que no es una cuestión del consejo, la ciudad le pertenece a cada individuo y las universidades tenemos la responsabilidad de que los estudiantes aprendan a ser ciudadanos, no solamente globales, sino a ser ciudadanos de su propia ciudad y de los municipios de la costa para que lleguen a cambiar. Otro elemento que he hecho de menos es que en barranquilla nos hace falta todavía un debate público más transparente. A veces uno ve cosas y las encuentras fabulosas, que se haga esto, que se haga lo otro, pero yo creo que agradeciendo todo lo que se hace y mirando que es magnífico y que es por el bien de la ciudad, también hace falta debatirlo. Si es que debatir no es cuestionar sanamente, pero no es decir que las cosas están haciendo con corrupción, pero sí debatir es decir ¿y por qué no se hacen de otra manera? ¿y por qué la ciudad no tiene en cuenta estos otros recursos? ¿y por qué la licitación no la conocemos todos? Por ejemplo, eso es un debate público sano. Caramba, ahí sí hay grandes incertidumbres. Yo creo que sí que comparto esta preocupación de que eso que hablábamos del debate y de la liberación se ha convertido. A mí no me preocupan las polarizaciones, polarizaciones en todos los países, en toda democracia hay una polarización, hay unos que están en contra y otros que están a favores, para eso es la democracia. Si todo fuera un animismo entonces ya se acabó, se acabó el debate. No, a mí no me preocupa la polarización, a mí lo que me preocupa mucho es la manera como se hace el debate, que es con ataques a los personas, con ataques al honor de las personas, con ataques a su prestigio. Y eso no está bien, eso es un juego sucio. En Colombia era un debate público en que uno tuviera tranquilidad, no solamente por lo que dice y le van a responder, sino por la seguridad de uno mismo. Hay gente que no habla porque le asusta que le puedan hacer un daño a sus hijos, a su familia o a sí mismo. Ese es un problema que hay que darle mucho y yo esperaba que en las próximas justas electorales quienes se presenten como candidatos trabajen mucho porque el debate sea un debate en que todos podamos estar. mira, la democracia se hace con todos, la democracia no lo hace en unos cuantos, la democracia la hacemos todos. Yo siento que la política en la costa particularmente todavía está muy respetada, todavía es una política de multitudes que no saben nada, de gente que no sabe mucho y que se aprovechan de esa ignorancia, digamos, puede ser que sepan leer y escribir, pero hace falta, hay una ignorancia funcional, es decir, no saben el parlamento para qué es, el candidato que se presenta qué es el programa que está, sino hay mucha pasión y arrastran a la gente y esa es la borta también de la educación, esa es la borta de las universidades y de los colegios. Nosotros tenemos que hacer que la gente sea más ilustrada, que la gente conozca mejor, que la gente piense más y sepa para dónde quiere que vaya el país, su ciudad, su municipio, su barrio, porque es que esa es la vida de la gente. Entonces, a mí me preocupa mucho la política en Colombia, no por la, vuelvo y repito, no por la polarización, sino por la malquerencia, porque sembramos el odio, porque queremos eso de salir llevándonos por delante a los demás. Hace falta mucho más sentido de los ciudadanos y saber uno perder o saber uno ganar. Pero yo no voy a reducir eso solamente a Colombia, es que internacionalmente se está dando un muy mal ejemplo. Los debates públicos que se hicieron en Francia, por ejemplo, las candidaturas fueron terribles, se dijeron de todo en la televisión, en los Estados Unidos también. Si es que el mal ejemplo funde. Entonces, uno tiene que buscar en Colombia que desde las universidades invitemos a un debate más civilizado, un debate más crítico, un debate que vaya a los grandes temas sociales y a las grandes preocupaciones de las personas, para que así la representatividad que tenemos en el Congreso y en el Estado sea legítima. Porque no solamente es cuestión de que tanto por ciento votó y por lo tanto legitimidad, sino que votamos y nos sentimos representados porque lo que cada candidato presentó efectivamente se está llevando a cabo a través de ley. Porque si no, ahí tampoco hay legitimidad. Yo creo en el proceso de paz. Creo que es un proceso necesario, un proceso donde los fusiles se acallaron, los fusiles se apartaron y eso es un punto importantísimo de un logro de un conflicto de más de 50 años. Yo creo que como colombiano, como académico, uno no tiene sino que aunarse y aplaudir y decir qué bueno que Colombia esté ahí. Se está complicando, sí, pero volvemos a lo mismo porque hay unos intereses demasiado egoístas. No solamente de parte de quienes se oponen a la manera como el proceso se ha llevado, sino también a los que lo hacen, a los que hacen el mismo proceso, que no quieren que haya ninguna crítica. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué nos apropiamos de lo público? Si lo público es público. La paz es un asunto público, no es de un gobierno, no es de unos negociadores de La Habana que es muy respetable y que los quiero mucho y los admiro. No, la paz es de todos. Entonces uno puede criticarla, uno puede decir aquí saltó esto, aquí saltó aquello otro. Esa crítica es sana. Uno no puede salir a decir, vamos a hacer un gobierno para defender la paz, pero sí que la paz la estamos defendiendo todos. Lo que vamos a hacer es, como todo proceso humano, hay falencias. Busquemos, aceptemos las falencias que haya y busquemos la forma de ver cómo las corregimos. Pero eso no quiere decir que el proceso debe echarse para atrás. No, es siempre para adelante. Pero busquemos qué falencias hay. Mira, la Universidad del Norte ha estado con ustedes precisamente en un observatorio de esto de la paz y del posconflicto. Hemos ido con profesores a los campamentos de las FARC. Les estamos enseñando lo de la Constitución, explicando los términos de la Constitución. Cómo es esto de que Colombia se mueva a través de leyes y no de guerras y de conflictos. Eso es un trabajo educativo y eso es un trabajo de paz. Entonces yo, ¿por qué? Porque yo se lo decía, se lo he dicho mucho al presidente, se lo he dicho mucho a los negociadores. La Universidad es un centro de paz porque aquí lo que hacemos es un debate siempre pacífico. Nosotros podemos estar en desacuerdo, podemos estar en enfrentamientos crudos, pero siempre de un debate pacífico. Y yo creo que es así. Nosotros no podemos hacer lo que pasó en otras revoluciones. La Revolución Francesa, en la Revolución Francesa en los primeros años se mató todo el mundo. Cada uno mató al otro. El que llegaba al poder mataba a los que estaban antes. En la Revolución Rusa y de octubre también pasaron cosas iguales. Se liquidó, Stalin liquidó a todos sus opositores. No, no, no. Esto no puede ser así. Son enseñanzas de la historia que no se pueden tomar. Nosotros no podemos plantear el debate colombiano, el debate político, las elecciones de que un partido llega al poder y no debe haber una oposición. Sí, debe haber una oposición. Es que eso es los sanos. Entonces, nos parece que la oposición es polarización mala. No, no, no. La polarización es buena para que se tomen mejores decisiones y para que haya gente que cuestione. Lo que es malo es volver a lo que te estaba diciendo. Y la gente siente mucha inseguridad porque cree y a veces con razón que si dice algo en desacuerdo lo van a condenar, lo echan del empleo, como está sucediendo, ya sabemos, por aquí, cerca. Entonces, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Eso no es sano en una sociedad. Primero te digo una cuestión sobre el concepto. La posverdad es un nombre nuevo para bautizar costumbres viejas. Siempre ha habido mentiras. Tanto como que las mentiras empezaron ahora, que la corrupción empezó ahora. No, ese es un nombre nuevo, posverdad, muy bonito. Siempre ha habido mentiras. Por eso hubo los pensadores ingleses del consenso social, que es del contrato, Rousseau o los ingleses como Locke, que pensaban hay que hacer un consenso social para que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental de un gobierno o de un Estado. Entonces, me parece a mí que, bueno, sí, la insistencia en la corrupción es la insistencia en la mentira y que a través de la mentira se están moviendo las masas. Bueno, el concepto de masas y todo el pensamiento acerca de masas viene mucho desde la Primera Guerra Mundial, desde la Revolución de Ture y más que todo en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. No estamos en sociedades de masas. Desafortunadamente en masas que no piensan sino que son guiadas por conductores muchas veces locos o desmadrados. Pero ahí lo que es grave no solamente ya es la conducción que la hubo y la ha habido en muchos países en Colombia a través de líderes que arrastran a personas que no piensan sino que lo que el líder diga, sino que además conducen a través de la mentira y el engaño y eso se me parece grave. Eso se me parece grave porque como sabéis ni que lo digo porque es que en las universidades estamos trabajando desde la otra orilla precisamente. Nosotros en las universidades trabajamos en la verdad. En las universidades trabajamos en el núcleo del consenso a partir de fundamentos de verdad y las universidades están en las universidades todas las universidades están en las universidades para la búsqueda de la verdad o de las verdades. Entonces si se rompe esa transparencia de la búsqueda de la verdad se está rompiendo la esencia de lo que una sociedad debe ser para construirse. Se está rompiendo lo que es la construcción social. La sociedad es una construcción social. Se está rompiendo el futuro de la juventud. La gente los jóvenes tienen un futuro porque se educan en entidades que deben ser transparentes y entidades donde no hay una verdad sino hay verdades donde no hay dogma no debe haber dogma como lo dice Richard Rorty el filósofo norteamericano que murió hace unos 10 años Richard Rorty dice yo sí creo que la educación debe ser sin dogma lo que no creo es que la educación desde la primaria y hasta la universitaria y después también que la educación no deba tener principios que no es lo mismo un dogma se impone un principio con un principio se persuade entonces en la universidad tenemos que persuadir a partir de los principios y hacer que la gente se persuada de que hay principios bondadosos y muy buenos del consenso del consenso social de los contratos sociales que son beneficiosos para la sociedad y estar dándole vueltas a todo lo que es engañoso precisamente porque lo engañoso va en contra de la democracia va en contra de la transparencia y eso le quita futuro a los jóvenes yo quiero a los jóvenes porque yo soy un educador yo lo que quiero para mis jóvenes para mi gente joven yo lo que quiero es futuro y un futuro en el que yo pueda decir yo puedo construir y construir a partir de verdad y no de dogma y construir a partir de una serie de fundamentos que me han dado en la universidad y cada joven construye su propia vida y cada joven construya con otros su propio barrio y construya su ciudad y construya el estado esa es la labor de la democracia contra la posverdad además ese es el antídoto formar a la gente en contra de todo lo que es engañoso y falso formar a la gente no de los dogmas sino de la búsqueda de las verdades de las verdades que nos unen de las verdades que son construidas por consensos sociales tenemos que ponernos de acuerdo hay que inculcarles mucho a los jóvenes eso tenemos que ponernos de acuerdo aunque estemos pensando distinto yo te diría aquí como dijo Francisco del Papa yo quien soy para juzgar a los cristianos yo voy a dar un punto de vista personal mi formación fue en un estado laico secularizado en Francia en el momento más difícil que tenía Francia que fue mayo del 68 los profesores tenían un debate todos los días tenían un debate permanente y los estudiantes que fueron mis compañeros fueron compañeros que venían de muchos de Nanterre que era el centro del que tú sabes bien el centro del debate de mayo del 68 de las universidades de París de las universidades de provincia entonces yo estudié y me formé en los posgrados en una sociedad laica secularizada entonces yo sí tengo me siento incómodo me siento incómodo cuando en los edificios públicos hay crucifigos bueno está bien yo soy cristiano en el fondo no me da no tengo ningún problema en decirlo pero no me parece que lo cristiano y las creencias es un asunto privado eso ya la constitución en Colombia es una constitución laica en la letra pero en la práctica no lo es o permitimos no yo creo que no nosotros tenemos que aceptar con humildad el cristiano tiene que aceptar con humildad que supuesto está en los grupos de oración en los grupos de reflexión allá tiene su referencia bíblica pero que su entrada a la vida política es una entrada dentro de lo laico y de la laicidad y nosotros no hemos aprendido todavía esas misiones de lo laico y quizás lo estamos haciendo quizás por eso yo digo no soy yo quiero ir para juzgar por reacción por reacción estamos diciendo no es que eso se soluciona con unos dogmas religiosos me parece que es una utilización innoble de la religión la religión es una cosa muy sagrada hay que respetarla mucho hay que los textos sagrados eso hay que respetarlo y estudiarlo además porque hay gente que coge los textos y los leyes es que Jesucristo dijo esto es que Job dijo no un momentito no esto lo dijo pero ya eso lo dijo hace miles de años hay que interpretar hay que ponerle hermenéutica para eso yo te lo dije también hay que ponerle hermenéutica porque estamos en otro hay que estudiar hay que conocer el griego porque por lo menos la religión griega para saber en qué palabras se dijeron entonces yo soy muy enemigo de que los religiosos se convierta en algo público que conduzca a las cuestiones políticas no estamos en estados laicos hay que fortalecer el estado laico eso no quiere decir que el estado tiene que ser ateo no 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 nada de eso sino que el estado debe resguardar y garantizar todas las religiones incluso el ateísmo porque ese es el estado moderno ese es el estado laico desde un punto de vista ahora que dijiste Fukuyama es muy interesante Fukuyama en realidad tomó el fin de la historia de una manera metafórica refiriéndose al gran filósofo que está terminando una época la gente pensó pero Fukuyama está loco ¿cómo es que se está acabando la historia? no Fukuyama estaba diciendo se está acabando una época yo te diría apoyándome en ese pensamiento está terminándose una época y está comenzando una nueva no sé esa nueva cómo va a ser completamente pero uno ya uno de las tendencias las tendencias no hay sino matices matices de derecha matices de izquierda matices de centro por eso hay una profusión de posiciones y hay veces eso es bueno eso es bueno para una sociedad no porque no haya porque me contradiría te diría aunque se acabó la polarización no porque va a haber más democracia sino porque esas cosas de que solamente así y de esta manera es como yo puedo interpretar las cosas que pasan políticamente religiosamente o también filosóficamente o culturalmente esos son dos matismos pero si hay matices y nosotros aprendemos a convivir con la diferencia es interesante aprender a convivir en la diferencia de culturas en la diferencia de pensamientos políticos en la diferencia de concepciones religiosas respetando al otro vamos a llegar teológicamente a un ecumismo que es lo deseable en una ciudad y políticamente a una convivencia pero yo te digo a mí me parece que es bueno y para Colombia magnífico se haya terminado lo que llevó al problema de la muerte de Gaitán en el año 40 dos partidos enfrentados dueños de Colombia y acá se acaban con este país eso no es bueno eso no es bueno que bueno que haya posiciones diferentes matices incluso en la izquierda ahora no se ponen de acuerdo está bien después se unirán magnífico y la derecha también yo creo que la derecha por ser derecha no es reprobable ni la izquierda tampoco por ser izquierda ni el centro no las cosas son reprobables cuando se vuelven fundamentalistas ahí sí pero las posiciones políticas no mientras no haya fundamentalismo y no haya dogmatismo el mejor momento la celebración de los 50 años de los iniciantes cuando estábamos los invitamos a ustedes y estábamos en esa plazoleta del estudio del edificio de posgrado estábamos con la ministra parodia y estábamos con toda la ciudad y estábamos ahí escuchando la palabra y aparecen de la nada de los árboles aparece un grupo de estudiantes y de profesores cantando y todo el mundo sorprendido y cantando canciones nuestras canciones de Barranquilla canciones de Sucre canciones de Rayo Dupar y la gente casi lloraba yo me sentía emocionalísimo porque sentía lo vibrante que es la costa y cómo la costa vibra con sus grandes valores culturales y cómo esos valores culturales llegan a la academia y la empapan ese fue un momento brillante porque eché para atrás y dije 50 años de la Universidad del Norte son 50 años de historia en los cuales parte de esa historia estoy yo y eso me satisfece mucho porque yo estoy en esos 50 años y lo digo con humildad porque mucha gente me ha acompañado no soy yo solo me ha acompañado un equipo de personas en la administración de profesores y de estudiantes ayer cuando salió la noticia de mi retiro de la universidad me decía Pili eso había tendencia nacional de los comentarios cosas tan buenas que los estudiantes que los egresados hablen bien de uno que dicen que gracias ferro decían gracias ferro oye que la gente le agradezca a uno yo no esperaba eso ese es un gran momento también porque uno dice el agradecimiento significa que la gente no es el reconocimiento de la medalla no que la gente dice mira lo que hiciste por mi que bueno como me siento de bien por lo que hiciste por mi con la educación esa es el mayor la mayor retribución el momento más difícil cuando llegué a la universidad porque yo llegué a la universidad y llevaba tres meses sin rector tres meses no habían podido nombrar rector no era por desacuerdos sino porque las zonas de vida pues tienen y la universidad tenía unos problemas económicos muy grandes y la universidad tenía unos baches muy grandes porque faltaba ese jalonamiento de un líder ahí y ese primer año fue muy difícil porque había que hacer una recuperación económica y había que hacer una un enderezamiento de la universidad en aspectos académicos de fortalecimiento del profesorado pero me rodeé de gente buena yo no dije yo soy aquí el que voy a ser no 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 yo empecé a llamar gente del sector privado gente que yo conocía gente muy a través de la meritocracia gente muy capaz dije acompáñenme pero hagan ustedes la tarea porque yo no soy financista ayúdenme en lo financiero yo no soy especializado en la administración yo soy un filósofo yo hago la conducción desde el punto de vista filosófico de grandes planteamientos de la educación pero ayúdenme en la administración académica del día a día y me rodeé de gente que sabe de investigación y el equipo que tengo hoy es de lujo porque hay gente que incluso me puedo me puedo ufanar es un grupo de una gran estabilidad ahí hay gente de los vicerectores gente de decanos que llevan 20 años 25 años la gente se debe ir cuando se quiere ir o se tiene que ir cuando no lo está haciendo bien una de las dos entonces yo estoy con una gente que es muy buena y que está dando resultados entonces para mí ese fil de año fue muy difícil pero me rodeé de gente brillante y ahí tuvimos 38 años o 37 años magníficos bueno mucho está relacionado con el momento en que uno se encuentra con ellos por ejemplo a mí hay unos estudiantes que me buscan para que yo cada semestre los acompañe en una cosa que se llaman el cine club que ellos tienen cine foro entonces yo siempre les recomiendo una película y yo mismo voy allá y se las analizo y ellos hacen preguntas y entonces uno aprovecha ahí para tener ese contacto más cercano y más cálido donde se toma la foto y toda la cosa pero yo no hay eventos casi todos los eventos no posible a menos que estén viajando o alguna cosa o en Bogotá cumpliendo con funciones también rectorales yo siempre voy a los eventos donde semillero de investigaciones de jóvenes voy allá y los graduo y le doy su diploma en toda la vida rectoral no ha habido una unos grados de todos los estudiantes de la universidad en que yo no haya estado puedo decirlo se hacen dos grados solemnes al año en todos los grados esos dos grados solemnes de estado y si estoy en otro país y dicen que busca la forma en que eso se ponga en tal fecha para que yo llegue la víspera y esté eso es muy fano porque yo soy el que recibo a los estudiantes cuando entran se llama inducción en el primer día de clases el rector es el que lo recibe y yo les he hecho un fin y discuto con ellos y les digo esta universidad para qué es y para dónde vamos y qué queremos y qué quiero que ustedes sean y al final les doy el hasta luego entonces esos son momentos muy importantes pero también hay pequeños momentos en la vida también doy clases no he dejado de dar clases con estudiantes de 3 grados converso mucho con ellos en los corredores en las pasadas también que el estudiante que se acerca a mí no tiene se acerca sin temor y me dice a mí hay estudiantes que se acercan mientras voy de un sitio a otro en la universidad y me dice rector sabe yo he mandado te he ido muchas cosas te he ido a una situación económica difícil y no he encontrado la forma que me ayude usted me puede ayudar dime a ver qué te pasa pasa esto y esto mira una cosa escribe mi dirección electrónica y di en el correo que me vas a mandar que tú te llamas tal y que te encontraste conmigo a las 10 de la mañana en el corredor tal para que yo me acuerde y vas a encontrar no la solución porque de pronto no hay una solución completa pero una ayuda si vas a encontrar por lo menos vas a encontrar una respuesta esa es una actitud es una actitud que uno tiene abierto con el estudiantado abierto con el estudiante de que uno no tiene nada escondido uno está ahí escuchándolos que uno aproveche los momentos y yo si busco la forma de que el retorno sea una persona que llega echa un discurso y se va sino procuro en lo más posible a menos que sea solemne porque si hay una cosa solemne no está por allá en un estrado pero si son clases si son pequeños momentos de convivencia si son momentos por ejemplo de planeación que estoy con estudiantes yo procuro mucho 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 hablar y oír discutir decirle al estudiante ¿y por qué no preguntas? y cuando el estudiante no pregunta y dice voy a preguntar por ti eso me gusta mucho a veces le da miedo el rector ay que pena me da miedo mira voy a preguntar por ti voy a poner en ti las palabras que yo preguntaría ah bueno si yo quiero preguntarle tal cosa es decir el estudiante hay que animarlo hay que animarlo a que pregunte a que critique a que cuestione pacíficamente porque no se le va a castigar eso es lo que llamo de una educación sin dogmas la felicidad no existe existen los momentos felices y como a la fuera mucho es la vida entonces uno yo les inculco mucho a los estudiantes la universidad no solamente es para ventos brillantes que si lo es no solamente es para educar el entendimiento es solamente para educar el sentimiento y uno como profesor como rector como directivo uno tiene que tener en cuenta a esos jóvenes que vienen con muchas problemáticas emocionales muchas problemáticas nosotros miren nosotros desconocemos los problemas las angustias las desorientaciones que tienen muchos estudiantes en la parte afectiva y en la parte emocional uno tiene que ser como un padre para esos estudiantes uno tiene que aprender que esos son sus hijos y que uno tiene que mostrarles que la educación es un camino para que ellos vayan saliendo de ese estertor de esa preocupación de esa angustia que tienen y enseñándoles los caminos pero no el camino sino los caminos que conducen a ellos mismos porque es que hay mucha gente que dice yo soy el camino no, no el camino eres tú uno tiene que ayudar a la gente a encontrar su camino y a la pregunta tuya y en ese camino está la felicidad de cada uno uno no puede decir la felicidad es esto la felicidad de aquellos no la felicidad es lo que tú quieres estudia lo que tú quieres estudia lo que te hace feliz si la ingeniería te hace feliz estudia ingeniería ah pero es que la ingeniería no es yo quisiera estudiar otra cosa estudia comunicación social estudia comunicación social pero estudia ahí no solamente para que te ganes la vida porque eso vamos a decir el trabajo hay que trabajar imagínate para que eso que haces te haga feliz y te llene de momentos de dicha porque si no la vida es desgraciada y vienen tantos problemas como las drogas y todas esas adicciones que sería otro capítulo grandísimo para tratar pero yo quiero que mis estudiantes sean estudiantes plenos que no caigan en la drogadicción y que encuentren caminos y que el camino sea ello incluso cuando me hablan de que no que los estudiantes que la relación con las empresas está bien tiene que relacionarse con empresas y mirar a las empresas donde van a ir pero la más importante empresa es uno mismo esa es su mayor empresa uno tiene que hacer de sí mismo una empresa y emprender con uno mismo su vida y así es como uno va a dar resultados y así es como uno va a tener momentos difíciles te voy a decir dos cosas que me podrás decir que es una manera de arreglar el asunto pero no te voy a decir dos cosas uno debe estudiar lo que le gusta y como padre debe apoyar al hijo al hijo en lo que le gusta puede ser que uno diga miércule ¿y este trabajo después qué va a hacer? porque no hay mucha demanda no hay mucha oferta de trabajo en esto pero lo apoyo lo más lindo es apoyar al hijo o a la hija en lo que quiera hacer pero segundo hoy se están haciendo dobles titulaciones vayamos a lo práctico pero se están haciendo dobles titulaciones en la universidad norte uno puede estudiar música y puede estudiar administración puede estudiar comunicación o administración de empresas negocios puede estudiar relaciones internacionales pero también puede estudiar ingeniería puede estudiar ciencia política pero también puede estudiar educación porque hay que también hay que ser aterrizados ¿no? puede ser que una persona encuentre que o no encuentre mayor oferta de trabajo en el campo de la música puede ser eso se da porque obviamente estamos buscando es lo práctico y este es un país donde no hay muchos recursos pero si esa persona tiene doble titulación y es un administrador de empresas pues podrá hacer su trabajo en la misión de empresas pero también podrá ser un buen compositor y dedicar su tiempo del día o del fin de semana o de las vacaciones mira yo conozco casos de estudiantes que han se han graduado de negocios y trabajan y han trabajado porque conozco casos han trabajado 10 años para acumular un ahorro y después se van a estudiar cinematografía en Europa porque eso es lo que les gusta eso es fabuloso que la gente haga lo que quiere